Quiero informarles que la Presidenta continúa en su plan de recuperación, está muy bien, ya sigue caminando, ayer cogió unos libros, acaba de almorzar, ya está pidiendo comida, como por ejemplo, querían ofrecerle compota de manzana y dijo, no, quiero compota de ciruela. Así que la Presidenta está con muy buen ánimo, mandándoles sus saludos a todos. Así que está muy bien, ojeando los libros, así que les mando un beso a todos y en plena recuperación. El parte médico se va a distribuir y mañana daremos otro informe. Así que muy bien, saludos a todos. Muchísimas gracias.